hola perras de youtube aquí de LuisRcero a mostrarles un nuevo tutorial de como hacer una deber en minecraft en mi video anterior de esto mismo fue una mierda así que se los voy a mostrar otra vez y sin y con menos lag si con menos lag se dan cuenta no tengo tanto lag como antes pero y con un texture pack hecho por mí sí y bueno vamos solamente necesitamos un dispenser no solamente un botón o una palanca y tres bloques cualquiera que deseen no importa que solamente tres bloques y nada más dos tres en vía y le diré tres bloques de aire entonces ponemos un dispenser en ustedes lo que se hacen dos bueno vamos a necesitar 4 m como coger el otro enter 4 para hacer esto así ponerlo así y ahora podemos partir este cojo un pico de diamante el texture pack está hecho por mí se los voy a dejar en la descripción para que lo metan para que lo pongan y bueno solamente necesitamos poner el botón ahí ahí y poner la comida que por ejemplo será pescado 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 y glowstone así pescado y glowstone vamos por ejemplo así todo así 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 y solamente le damos el botón y nos dará pescado y comida obviamente uno de lo que hayan puesto por ejemplo si glowstone pescado pescado lo dará random random solamente 100% random y bueno y esto sería todo el tutorial de cómo hacer la nevera lo pueden hacer con cualquier bloque solamente un dispenser un botón 3 y 4 bloques cualquiera y bueno sería todo adiós